Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Emilio Agüero. La resurrección implica una nueva vida. Los primeros cristianos creían firmemente en esta verdad. Ellos jamás pensaron que era una alegoría la resurrección de Cristo. Si esto no es verdad, nuestra fe no tiene sentido. El verdadero creyente jamás abandona su fe, porque ya nació de nuevo. Más que vencedores, todos los domingos a las 17 horas por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación.